Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pesca Visión ¿Cómo están? Bienvenidos a Pesca Visión en Gurú, lo consultamos y el viento era impresionante, así que acertadamente dejamos de hacer esta nota y al día siguiente íbamos a estar pescando en otro lugar más que agradable como es Montehermoso, allí está la gente de Cabañas Rucalé, Fabián Mastrangelo, Daniel Frameli de la Casa de Pesca de allí, es el lugar donde siempre nos asesoran y también nos comentaban que convenía postergar la nota, pero nos quedamos te decía aquí en Remedio Escalada y ya te imaginás donde estamos en Refriban, aquí sobre la calle Marco Avellaneda te vamos a ir mostrando este local, seguramente lo conoces lo habrás visitado, sabés de la excelente mercadería que tiene, por eso hoy te vamos a mostrar lo nuevo de Refriban y por supuesto te vamos a mostrar Pesca, tenemos una tercera parte de la muy buena nota que realizó Daniel Peloso allí en esquina Provincia de Corrientes y este viernes pudimos compartir con la gente del Club de Pescadores de Buenos Aires un concurso a pieza mayor, había socios, invitados, periodismo más de 100 personas, luego pizza party, la pesca flojita, pero la pasamos fenómeno y a vos que estás preocupado por lo que pasa en el litoral, sabés que el río está bastante bajo y qué pasa con la veda, bueno, preocupate, porque la verdad esta nueva disposición es de terror directamente la veda que han impuesto o que han programado para este año es la verdad la peor de todas así que te vamos a mantener informado sobre lo que pasa o sobre lo que pase en nuestro querido litoral quédate ahí que como te digo siempre, la próxima media hora va a estar dedicada exclusivamente a la pesca deportiva y seguimos desde Refriban, seguramente viste algún producto que te puede interesar para tener en tu hogar pero también para los emprendimientos comerciales, por ejemplo, tenemos esta mini cámara cervecera con canillas, vidrio y además ploteada de todo podés encontrar aquí en Refriban como de todo, de todo, va a haber el primer fin de semana de febrero del 2020 allí en Claromecó, Reta y Orense recordá que el Club de Pesca una vez más está organizando el gran torneo el gran concurso que se realiza en esas hermosas playas las 24 horas de la Corvina Negra ¿Qué premios? Bueno, infinidad de electrodomésticos, artículos de pesca y además de todo eso, 7 vehículos 0 kilómetro una vez más, a pesar de todo, el Club Pescadores y Cazadores de Tres Arroyos sigue apostando y este 2020, una vez más, 7 automóviles 0 kilómetro hay 4 autos, perdón, 5 autos y 2 pick-up doble cabina recordá el primer fin de semana del mes de febrero y ya en Casa Tucán podés adquirir tu inscripción al igual que el concurso que se realiza en el mes de enero muy importante también, allí en Tapalqué fiesta de la carpa primer premio, nada más y nada menos que 300.000 pesos son los concursos más importantes que se vienen y ahora vamos nuevamente a lo que fue una nueva edición de ICACIP allí en Costa Salguero donde exponen los fabricantes e importadores de todo lo relacionado al aire libre aquí, en la República Argentina Seguimos acá, están The Baires Pack con Daniel Pavoni, gran colaborador y pescador y guitarrero todo junto bueno, en este caso para mostrarles o comentarles que estamos acá con toda una línea Sumax completa, caña, riles, bolso, nylon, multifilamento, señuelos con unos precios de locos unas ofertas buenísimas así que, bueno, estén atentos porque la verdad, primer día y hubo bastante movimiento ya caminó bien la verdad, mucho movimiento en lo que es la línea Sumax en lo que es la línea de Cibay pero vamos a decirle a la gente que próximamente vamos a tener ya que hablaste de Sumax un Point Sumax en Casa Tucán así es, sí señor así que van a tener todos los productos todas las promociones de acá de la feria sí, se sostienen en la Casa Tucán así que esta feria tiene continuidad en Casa Tucán así que pueden seguir ahí los amigos buscando los productos está todo a súper buen precio un poquito acompañando como dicen ahora la palabra de moda estamos reperfilando reperfilando los productos este reperfilamiento no sé dónde nos va a llevar pero bueno si hay que reperfilar se reperfila así que Claudio todos los productos que ahora Raúl va a mostrar haciendo los inserts en un tiempo los va a encontrar en Casa Tucán sí, así es el tiempo que nos tome llevar llegar ahí a escalada ahí vamos a estar siempre pensaste en asociarte al Club de Pescadores y querés conocer el muelle antes de tomar la decisión inscribite sin costo para realizar una visita a nuestra sede central de Costanera Pescadores del Club te harán recorrer las instalaciones conocerás los servicios y beneficios que tienen los socios y cuáles son las condiciones para el ingreso Inscripciones en Secretaría Cupos Limitados Seguimos desde Refriban aquí en Remedio Escalada haciendo Pesca Visión y qué lindos productos que tiene querés hornos bueno de todo tipo color forma material el más pintoresco bueno el que más me gusta a mí estoy enamorado de este horno de barro es medio difícil para tenerlo en el departamento pero aquel que tenga lugar se lo recomendamos y además los de fundición para poner una mesada también vienen con pie son de primerísima calidad así que infinidad los productos que podés elegir aquí en Refriban te reitero en Remedios Escalada y ahora seguimos pescando nos vamos a Esquina allí estuvo Daniel Peloso haciendo una muy buena pesca paramos un ratito acá que vamos a almorzar si la verdad que con el viento imposible estar en río abierto no se puede estar en ningún lado eso es lo que tiene Esquina que tiene muchos canales de reparo así que acá estamos mirá con un viento por lo menos 65-70 kilómetros por hora así que estamos refugiados sin una gota de viento acá se escucha el ruido ya en un canalcito y por suerte hay dorado y seguramente va a haber boga que lo vamos a intentar mirá que lindo está el gordito mirá que doradito hermoso y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí estamos Dani ¿Te gusta? Ahí me gusta Ahí va, ahí va, ahí se fue ¡Vamos! ¡Se fue! ¡Muy bien! Vamos Dani, seguimos Para vos, Alibón Para el osito Bueno, llegamos al cierre de la nota del día de hoy Nos corrió la lluvia Y un viento terrible La verdad que bueno, tenemos buenas imágenes Para mostrarles, faltó un poco La variada Y no hicimos pesca de boga que te gusta tanto Dani En el servicio de Daniel Policastro El Guza, guía de acá de esquina La verdad que me demostraste que ayer Tanto En el Paraná, encontraste La pesca, los dorados Y hoy con este viento, nos buscaste Estos canales, estos refugios Muy lindos, con camanotales Para poder sacar el cachorro de celuvi Y los dorados que sacamos Lo único que faltó, fue el dorado grande Que bueno, no lo pudimos sacar Lamentablemente, si nos picaron Tuvimos dos o tres cortes Daniel, ese que clave Que terminó rompiendo la caña Los vimos Pero bueno, la pesca es así No se da, dorados grandes Y surubi hay, pero bueno Será para otra oportunidad Dani Así que, te agradece Pesca Visión Muchas gracias, por tu buena atención Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a Nieto Lozo Y bueno, a la gente invitamos Para que vengan a la esquina A compartir esto Que van a ver todas las imágenes Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Muy bien, Martín ¡Volvimos! ¡Vamos al agua! ¡Vamos al agua! ¡Vamos al agua! Estamos en primavera El tiempo va cambiando Y ya se acercan las temporadas De las buenas tarariras Las buenas lisas Y que mejor Que comprar En Amato Outdoor Un gomón Tenés la marca Torque Marín Todas las medidas De botes Desde 4 metros 80 Los más grandes Hasta el más pequeño En 2 metros 30 Si tenés un auto pequeño Con poco baúl Tenemos el 230 Enrollable Un muy buen gomón Buena capacidad Muy buena calidad En todos sus sentidos Y por sobre todas las cosas Muy seguros Ya sabés Si estás pensando En no pescar más de costa O trasladarte a la isla Pensá en un bote Torque Marín Lo vas a adquirir Con cuotas Todas las que hay en el mercado Lo podés comprar Tenemos financiación Y por sobre todas las cosas Tenés el mejor asesoramiento En zona oeste Las vías de comunicación Figuran al pie de pantalla Y ya sabés En Amato Outdoor Vas a poder encontrar El amplio surtido De motores fuera de borda De la línea Yamaha Suzuki, Mercury, Tohatsu Entre otros Así que Si buscas El mejor taller En zona oeste Con las mejores herramientas Y el mejor servicio Post venta En motores fuera de borda Amato Outdoor es la solución Así que Los esperamos En nuestro local De San Justo Y para todos aquellos Que están en el interior No duden en visitarnos Cuando vengan a Buenos Aires ¡Suscríbete al canal! 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 El río Si bien no estaba bueno para la pesca Pero estaba hermoso Para disfrutarlo Para contemplarlo Pero Lo más lindo vino después Un pizza party Que estuvo sensacional Felicitaciones A la gente del Club de Pescadores Esta es la segunda vez Que tengo la oportunidad De compartir Estas sabrosas pizzas Contratan a una empresa que las hace a las mil maravillas. Y vamos a dar las posiciones de los pescadores. En cuanto a la categoría socios e invitados, el tercero fue el señor Luis Adorno, con una boga de 1,80 kg, segundo, Carlos Castañola, con una boga de 1,270 kg, y en primer lugar, allí cuando terminaba el concurso, el amigo Eduardo Boracalante, clavó una boguita de 1,540 kg, y como te decía, se hizo acreedor al primer puesto. Juan de Fanelo, bien jugador, muy bien, a ver, a ver, mostramos. El segundo premio de prensa. Vamos. Segundo, el señor Leonardo Stark, del programa Mucha Pesca, con una boga de 1,45 kg, y en el primer puesto, el señor Leandro Veracialte, del programa Luz del Alba, con una boga de 1,80 kg. y a gramos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!